Postre con frambuesas, que la rompe. Vamos a empezar con la base, que es una masa muy básica, muy sencilla, y que vamos a colocar manteca. Manteca blanda. 100 gramos. Les voy a enseñar cómo pueden hacer con un batidor. Nada de electrodomésticos, de cosas. Con un batidor simplemente van a poder realizar esta masa. La van a ablandar enérgicamente. Van a agregar azúcar. 80 gramos y van a empezar a cremar. Esto es una masa comodín para pastelería. Les sirve para millones de preparaciones. Hasta para la base del cheesecake que les enseñé, también la podrían aplicar. Esto es una masa quebrada. Que no es la masa brise que me sirve para recetas saladas. Estos son todos postres dulces. Vamos a agregar huevo, un huevo entero. Siempre los cascamos aparte por si viene mal y no tiramos todo. Ahí va, adentro. Si quieren, perfuman con ralladura de limón o cítrico o la pueden dejar así porque con el sabor a manteca también queda muy bien. Pero yo voy a usar esencia de vainilla. Y ahora vamos a agregar harina 4 ceros, 220 gramos. Esta masa básica voy pensando que la pueden usar para hacer una torta también de coca y dulce de leche. Para hacer un postre con una masa tipo de rota y después ponerle crumble o ponerle frutas o ponerle helado. Es una masa súper versátil que se puede combinar con un montón de rellenos y coberturas de pastelería. Podés hacer en cantidad y tener en el freezer. Vamos a unirlas con las manos hasta que se forme un bollo sin amasar en exceso. Eso es súper importante que lo tengan presente. Y una vez que se despegan de todos los laterales del bowl, la vamos a llevar a la heladera a reposar. Ahí está, miren. Súper maleable. Tengo la masa, la tapo con un trapo y la llevo a la heladera hasta que tome cuerpo la manteca nuevamente. Y miren lo que tengo acá. La masa ya horneada. Una vez que ya reposó, la sacan de la heladera, la van a estirar más o menos de un centímetro de espesor y la van a colocar en un molde. El molde que tengan, puede ser rizado, puede ser liso, cualquier tartera. La van a dejar descansar un ratito y la van a hornear a 180 grados aproximadamente unos 10 minutos. Este procedimiento se llama blanquear. Una vez que la blanquean, la dejan reposar nuevamente a temperatura ambiente y así, de este modo, es como les queda. Ahora vamos a ir con el ligue, con el relleno de esta tarta que tiene pocos ingredientes y la hacen única e inigualable porque tiene frambuesas, frambuesas congeladas en esta oportunidad. Vamos a poner en un bowl crema de leche, crema de leche doble, bien espesa en lo posible. Con alto, tenor graso, 500 centímetros cúbicos. A lo que vamos a agregar tres claras. Esto hace que ligue la preparación y yo utilizo claras para que no tome color, para que quede bien blanca, pálida. Recuerden que esto vuelve al horno. Es una tarta de doble cocción, la primera que blanqueamos y el segundo procedimiento que es cuando agregamos el relleno. Estas yemas las usaste en el paso anterior, así que acordate. Agregamos claras. Fécula de maíz, una cucharada generosa. La fécula es clave en este procedimiento porque es lo que hace que tenga cuerpo, estructura y cuando salga del horno, al corte no se nos desarme, sino que le da cuerpo. Es el ligue, es lo que le da la estructura. Y azúcar, 100 gramos. Unimos bien, no necesito ningún punto, o sea, integrando ya está más que bien. Y ahora vamos a empezar a unir todos estos ingredientes. Las frambuesas congeladas, el ligue y la base que habíamos hecho en el primer paso. ¿Cómo hago? Tengo dos métodos. O puedo poner acá, sembrar las frambuesas acá y colocarlo o ponerlas a último momento. Yo prefiero a último momento. Usé frambuesas, pero puede ser arándanos, puede ser frutillas, puede ser una fruta fresca también de estación. Y ahora sí, vamos a sembrar las frambuesas. Yo digo sembrar que es poner, ¿no? Claramente. Así como desprolijas, prolijas. Una buena cantidad. Y ahora vamos a ir a un horno precalentado, 140 grados. Es un horno bajo, ¿sí? Un horno muy lento. Y es un tiempo prolongado. Aproximadamente lleva una hora de cocción. Así que 140 grados, una hora, horno bajo. Y ahora vamos a ir a un horno. Y ahora vamos a ir a un horno.